¡Hola mis corazones! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Y hoy vengo a desearles un muy feliz año nuevo Espero se hayan pasado una noche espectacular Y que este año que comienza todos, todos sus sueños y deseos se vuelvan realidad Este año que terminó fue muy difícil, tuvimos muchos cambios y nos pasaron muchas cosas Pero tuvimos un gran aprendizaje y empecemos este año que comienza con toda la actitud y con una sonrisa Recuerden siempre apapachar a sus seres queridos y decirles cuánto, cuánto los quieren Yo a ustedes les quiero mucho, mucho, mucho ¡Feliz año nuevo! Gracias a todos mis suscriptores que me apoyaron durante todo el año Que concluyó y pues vamos a seguir haciendo más contenido para este canal este año que viene ¡Los adoro! ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Feliz año! ¡Bye!